Por fin Dani se decidió a coger la moto a manejar Bueno, queremos pedir la disculpa ¿Cómo se grita? Ay, mira aquí Una babita ¿Cómo damos la vuelta aquí para atrás? No, yo creo que ahora termina y sale al otro lado Ya ¿Cómo pasa la camioneta? Mira, acá está en la calle Ay, no Vamos para atrás poquito a poco, si yo se me trozara ¿Qué pasó? No hay paso, mira Hay un solo carril, el otro se cayó Antes hay altas probabilidades De que donde estamos parados También se caiga Se barate, rápido, apúrate Por eso que yo te decía, pegado a tu izquierda Muchachos, no intenten esto en casa, por favor No, no pude Yo voy a tratar de irme pegadito aquí en este monte Si me voy pegadito aquí No pierdo el filo adelante, ¿me entiendes? No sacarlo mucho de ese medio Ahí, enderezo a los que los han sacado No sé si había parado la vuelta Ajá, para los que dicen Tienen ahora por cinco o tres por cuatro Ay, vienen pues Ahora sí me volvió Ahora sí estoy yo otra vez Descansamos Ya estuve Estaba pensando ¿Cómo doy la vuelta aquí? Ahorita viene el cocodrilo en este chance Como fuera Nos salvamos de ahogarnos Y ahora nos comió un cocodrilo Bueno, continuamos acá en el motorrefugio Y lo que vamos a hacer hoy Es echarle una lavada a la moto Que tiene la sal del mar Desde hace mucho tiempo Entonces ya es necesario lavarla Aquí está el compa Echándole su respectivo champú a la moto Miendo la toñeca, toñeca Con Juan Carlos El señor Ramón Y yo Ya nos estamos despidiendo aquí De nuestros anfitriones En Yaracuy Ellos tienen un proyecto Hermosísimo, hermosísimo Destinado a todos los viajeros Y es el motorrefugio Campobello Y queremos que ellos mismos nos cuenten Un poquito de qué se trata este proyecto Este momento no me gusta mucho Porque es de la despedida A mí siempre me gustan Son los momentos de bienvenida Para muchos No es un secreto Que yo soy motero De hace más de 20 años Y en una oportunidad pensé ¿Por qué no hacer un motorrefugio En San Felipe En mi ciudad natal? Le dije a mi hijo En una oportunidad Papá, ¿qué te parece a ti Si creamos acá Motorrefugio Campobello? Él en todo momento Siempre estuvo de acuerdo Y me ha dado todo el apoyo necesario Su esposa Yesenia También estuvo muy de acuerdo Digo, es algo que yo siento de pasión Atender a mis hermanos moteros Le darle alojamiento acá Totalmente gratuito Estamos haciendo varias rutas turísticas En el estado de Yaracuy Para llevarlos también a pasear Y a conocer sitios emblemáticos De nuestro estado Y por supuesto Está la mística al trabajo Y las ganas de hacer las cosas Si no hay mística Si no hay ganas Si no hay acompañamiento Sobre todo de mi familia De mi hijo y su esposa Y todo un personal Que trabaja acá con nosotros Esto no se pudiera lograr Como ahorita tenemos La salvedad Puede que se abrieron Las fronteras Bueno, entonces dijimos Bueno, ahora Motorrefugio Campobello Abre las puertas Al mundo motero Viajero internacional Pero también abre las puertas A todo el tipo de viajeros Motorjón Mochilero Caminante Muchas gracias De verdad que tienen Un proyecto muy bonito Y nos vamos muy contentos De esa hospitalidad Que nos brindaron todos Vamos a hacer los primeritos En dejar aquí nuestra huellita Para el recuerdo A la una A las dos Y a las tres Vamos a hacer los primeros Bueno vamos a hacer algo nunca antes visto en la historia de este canal Por fin Dani se decidió a coger la moto a manejar Y hoy vamos a ver como nos va con ella manejando el volante Ella siempre ha manejado, solo que está por el peso y por varias otras condiciones No había podido manejarla más hasta el día de hoy Si, yo ya había manejado antes pero nunca con tanto peso, con tantas maletas Y pues es que por mi estatura me da un poquito de tensión Pero yo puedo, yo soy tapada, yo puedo con todo Así es, Dani ya ha manejado hasta Perú su propia moto, ella ya tiene experiencia Bueno como te sentiste manejando la moto por primera vez con todo este peso que tenemos Bien, pues no me dio tanto miedo para arrancar Si me dio susto porque el peso si le mueve a un marco Pero de resto, bien bien Ahora aquí en Ciudad si la suelto porque ya las paradas en los semáforos y todo eso Si se me hacen un poquito incómodas por la estatura Bueno viajeros, estamos recorriendo un poco Barquisimeto Conociendo esta ciudad, es una de las ciudades grandes de Venezuela Pero como ustedes ya lo saben, no somos muy fanáticos de las ciudades grandes Por eso nos vamos para un pueblo como los que más nos gustan Pequeño, frío y de montaña ¡Suscríbete al canal! Bueno queremos pedir una disculpa pública Porque llevamos un mes en Venezuela y no hemos probado las famosas cachapas Entonces hoy por fin las vamos a probar aquí en Cubiro que dicen que son muy tradicionales Perdón, yo me le meto por acá No, no se preocupe Ah, por acá muelen el maíz primero, así fresquito Maíz dulce, ¿cierto? Hay una que sí sale en dulce y otra que no La volteada de esa es un arte porque es tan grande Tengo que ver que está bien doradita Me falta La hora de la verdad ¡Epa! ¡Ah, no! ¡Qué profesionalismo! La experiencia nos improvisa Sí Una arepa de choclo Sí, muy parecido a la arepa de choclo Mejor dicho es lo mismo, la misma masa que la arepa de choclo de Colombia Y ese es el famoso queso de mano Que se le dicen queso de mano ¿No es una mano o qué? ¿O la masa? Sí Si la masa saliente con el barro ¿Y eso es lo que? Ah, sí Ah, y por eso se llama así Ah, el cochino no va ahí metido No va adentro, va por fuera Ah, yo pensé que iba a ir Bueno, y aquí le pusieron el cerrito por encima Cerdo frito, hoy sí fue, nos vamos a engordar ¿Qué tal? Está muy rica, la masa está rica Y no puede faltar la malting polar típica de Venezuela Bueno, vinimos a un lugar que nos habían recomendado Aquí en Cubiro Son las Lomas de Cubiro Un lugar donde la gente viene a comer A distraerse, a pasar el día De agua, refresco, dulce de leche a la orden Tenemos una cachapa en 3 y 2 por 5 dólares la misma Y con cochino te salen 5 El ambiente de aquí se siente como Boyacá en Colombia, ¿cierto? Sí, porque tenemos acá ya la sabana, la montañita, se siente frío Está rico el clima Sí, está chévere el clima y el paisaje El paisaje es muy bonito Pensamos que no íbamos a tocar tierra fría Ya hasta aquí sabe cuando Aunque también está haciendo se ve la chispa Mucho sol pero se siente fresco Está fresco Papá, papá, papá pero tengo un problemita papá que ya los tiques ya se acabaron entonces mira lo que vamos a hacer si quieres te para allá un momentico donde yo te vea y te puedo meter ahora pasará ahí y hay tenemos cuántos de bolívares 195 con 31 la verdad es que aquí no pasamos mucho que digamos porque estuvimos más bien como relajados descansando trabajando también mucho pero bueno entonces vamos para maracaibo pero primero vamos a llenar la barriga vamos a desayunar aquí con una amiguita de barquisimeto que conocimos hace tiempo en maracaibo entonces primero barriga llena corazón con tanto y así arrancar carretera hola qué más cómo va todo listos me costó dormir ayer chachi cuando me yo me despertaba hacía poquitico yo por ahí alguna dejas a bien y abriendo el ojo el verguero Listo, muchas gracias Chao pues, te avisamos cuando lleguemos Dale, dale Hola, hola, que pasa? Ustedes son los viajeros? Pero de Instagram ¿De dónde son? Colombia, Manichal Yo creo que lo he visto en Instagram ¿De dónde viste? Venimos de Balsicimento, vamos para Valencia Nos estamos buscando El tinto donde vendrán Otro recuerdo navideño Te vas a ir por allá Le van a derecho a esa avenida Y te vas a encontrar allá En el local de la vida Y de repente te dicen Claro, pero vaya bien Cuídense Los pendientes Los viajes de Nueva York Gracias Como lo acaban de escuchar Desde hace un par de días Venimos con la intención De poner a nuestra moto En modo navideño No, estaba muy fuera de nuestro presupuesto Lo que había en esa tienda Muy lindo Pero fuera de nuestro presupuesto Y todo parece indicar Que gracias a esta pareja de seguidores Lo lograremos Buenas Bueno, yo creo que aquí sí fue Lo logramos Lo logramos ¿Dónde lo vas a poner? Bueno, yo creo que... En otras noticias Nos vamos a comer unas mandarinas Aquí en la carretera Para el calor Vamos a ver si tienen punto Bueno, aquí le dicen punto A lo que nosotros le decimos Datáfono O bueno, pagar con tarjeta Porque... Bueno, ya vi que se tienen Esto es muy curioso Muy curioso Que aquí en Venezuela Hasta en estos puesticos Tan pequeños de la calle Reciben tarjeta Para pagar las cosas Increíble ¿Qué hubo muchachos? ¿Cómo están? Bueno, como ya les contamos Estamos en la ciudad de Maracay Y mientras David Sebañez Se alista para irnos a conocer Les quiero mostrar la vista Que tenemos desde acá Desde donde nos estamos quedando Tan espectacular Miren y verán Uy, qué solazo Bueno, miren Hacia allá lo que se ve al fondo Al fondo Es un lago Que ahorita no recuerdo Cómo se llama Pero por ahí Les voy a dejar el nombre Nos contaron que hace muchísimos Pero muchísimos años Era navegable Y lo usaban para hacer deportes Acuáticos Mejor dicho que era Súper bonito Pero ahora ya se encuentra Muy contaminado Entonces pues ya No lo pueden utilizar Y por este otro lado Se ven todas las montañas Y creo que es por allá Que queda la Plaza de Bolívar Que es lo que vamos a ir a conocer Ahorita mismo Bueno, y voy a mostrarles Del lado de allá Cómo se ve O sea, tenemos una vista 360 grados Prácticamente Vamos a ver aquí la ventana Miren esto Por allá hay un McDonald's Esa avenida es muy chévere Por allá hay restaurantes Hay heladerías Farmacias De todo Y este que ven allá Es el Parque Nacional ¿Cómo se llama el Parque Nacional? Es el Parque Nacional Henry Piquero Bueno viajero Resulta que Nos contaron algo acá En general todos los lugares Que hemos visitado Están como En una especie De conjunto cerrado Las calles Han cerrado calles con rejas Las casas las tienen Con muros muy altos Los edificios También los tienen cerrados Porque en Venezuela Pues se sabe Que hubo una época Muy difícil De mucha inseguridad Pero eso ya no pasa ahora Hoy en día Es muy tranquilo El país Es muy seguro Andar por él Caminar por las calles Viajar por sus carreteras Entonces Venezuela Está muy bueno Para visitar Para recorrerlo Sin ningún tipo De preocupación Lo que está sobre nosotros Es el ala De un avión Encontramos acá El museo Aeronáutico Y nos metimos A ver si podíamos conocer Resulta que En ese momento Está cerrado Pero nos dijo Una muchacha Que nos va a mirar A ver si podemos Recorrer el museo Hacer una sección Con nosotros Porque venimos de afuera Bueno Finalmente no se pudo Bueno Pues a la final ya Recorrimos el lugar Así como libremente Mientras preguntaban Si podían darnos Un recorrido Pero no se puede Porque ahorita Están como en una visita Importante Dicen que aquí Hay muchos Generales Gente del ejército Bueno Están ahí Como muy ocupados De sus cosas Entonces no se va a poder Pero al menos Pudimos ver los aviones Que están muy lindos Oiga Oiga está bien linda La plaza de Bolívar La verdad Que me gustó Bastante Tiene bien organizado Tiene buenas Quintas Está limpio Y alrededor Tiene unos Editos como O sea Como antiguos Como por ejemplo La gobernación Del estado de Aragua El ambulatorio Doctor Efraín Abad Armas Y la escuela De oficiales técnicos Del ejército Allá está la infaltable Estatua de Bolívar Como en todas las plazas De todas las ciudades De todos los pueblos De Venezuela Incluso de Colombia También Sí De todas las plazas Del país Donde vive Bolívar Dato curioso Bueno viajero Resulta que aquí Donde nos estamos quedando Hay una estación de servicio Allá abajo Que está echando gasolina Y no hay fila Entonces voy a ir a aprovechar Podés que ahora ver Cómo me va Vamos a salir acá a la avenida Y aprovechar que hay gasolina Pues tenemos Pero pues es mejor estar full En momentos de escasez Es mejor tener Suficiente gasolina Para poder seguir Recorriendo este hermoso país Vamos a ver Ya hay fila ¿Cómo? Ahí listo Bueno Me pudieron Echar gasolina Ahora voy a ir a pagar Vamos a ver Vamos a pagar Mira que no hay mucha fila Y vamos a aprovechar Y pagamos Buenas tardes Para pagar 5 litros Recibe tarjeta Cierto punto tiene Sí Pero ¿Cuál es esa? No, esta no la No tienes de débito Normal ¿Esta es débito? Pero esta me la le pongo Como internacional Ah ya listo Entonces ¿Cuánto sería en efectivo? 5 106 Son dólares Es Tiene que ser números par 5 dólares Tiene que ser 4 O tiene que ser 5 6 Porque no tengo ¿Cómo regresar Del 0,50? Eh No pues entonces Te me... ¿6? Sí Ok 6 litros Gracias Se lo pasaron por 6 litros ¿Ese litro qué? Ah ¿Se lo puede echar a él o qué? ¿Iba? Sí Me sobró un litro de gasolina ¿Se lo echan a usted? Gracias hermano Sí, de una Gracias Que no me pierda ahí Gracias papá Vale pues Listo Eh Tanqueamos Pagamos Aunque pagamos 6 litros Fueron 5 los que quedaron No tenía bidón Entonces Me cobraron los 6 Porque no tenían como devolverme El restante Eh Pues en efectivo Entonces Lo que hice fue Pues bueno Que me cobraran eso Y al Al de la Estación de gasolina Había un pelado tanqueano Le dije que le echaran El otro litro a él Y eso fue todo Vamos pues Estamos llenos Vamos para Una playa muy popular Acá en Venezuela Vamos a ir a La playa de Cuyagua Bahía de Cata Y pues Vamos a ver que otros lugares Encontramos allí También nos han recomendado El parque Henry Pitier Entonces Vamos a A disfrutar el día de hoy Pero eso lo veremos En un próximo video Por ahora Suscríbete a nuestro canal Que es completamente gratis Si no sabes cómo hacerlo Pidile a tu hijo A tu sobrino A tu hermano A tu primo A tu perrito Que te explique cómo se hace Dale like Activa la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cada que subimos Un nuevo video No se te olvide Que subimos video nuevo Cada fin de semana Nos vemos en un próximo paseo Chao Un nuevo video Un nuevo video Un nuevo video ¡Gracias!